Hola amigos, hoy vamos a tener el placer de hacer un video mostrándole esta maxilaria molitor. La maxilaria molitor es una planta ecuatoriana, es una planta espectacular, para mí es de las maxilarias más bonitas, porque realmente florece muy bien y tiene unas flores supremamente llamativas para ser maxilaria. Esta planta se encuentra en los bosques húmedos únicamente de ecuador y se encuentra entre los 1900 y los 3200 metros sobre el nivel del mar y es una planta, ésta se desarrolla o crece prioritariamente epífitamente y hay veces que se encuentran en el suelo como pero no en los suelos pelados sino con hojarasca y con mucho musgo. Estas plantas son de bosques muy húmedos, es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso, el hábitat, porque para mí lo más importante no es de qué temperatura y qué llena de qué, sí, lo que yo les quiero decir es de que el hábitat, la mezcla de la temperatura, la humedad relativa y la luminosidad. Esas son tres cosas o tres elementos que van finamente bien agarrados. Lo importante es, esta planta que está entre 1900 y 3200 metros sobre el nivel del mar es un rango altitudinal muy alto. Ahí estamos hablando, si por cada 100 metros cambia a un grado centígrado, pues entre 1900 y 3200 estamos hablando de 11 grados de diferencia. Entonces seguramente podríamos decir que las plantas que están a 1900 deben estar en un lugar muchísimo más húmedo húmedo, que la humedad relativa puede estar alrededor del 80% o 85% y la que está a 3200 seguramente no tenga necesidad de tanta humedad relativa. Eso es lo que nos ayuda a que cuando esas plantas tienen unos rangos altitudinales muy altos es porque hay una combinación ideal entre luz, temperatura y humedad relativa. Aquí esta es la misma especie, maxilaria, molitor, molitor y molitor y las tres son distintas en su color y tamaño de la flor. Pues obviamente, si a mí me ponen a escoger cuál es la que más me gusta, pues yo me quedo con esta toda la vida, porque es una flor muchísimo más anaranjada y un tamaño de flor muchísimo más grande. Listo, obviamente que si me dicen cuál planta fuera a ganar de las tres que están en exposición, puede que gane esta porque tiene muchas flores, pero es la más mala de todas. Esta para mí es la flor más cerrada, más pequeña y esta es una flor que tiene un color más bonito que esta anterior y una flor más grande y mejor exhibida y mejor puesta, ya que tiene unas inflorescencias más altas que esta y una presencia de la flor de mucho más calidad que esta que es una, tiene bastantes, pero no de tan buena calidad. Entonces, uno como coleccionista empieza a buscar cuál sería la florida. No solamente, ay, ya conseguí una maxilaria molitor, no, una maxilaria molitor de buenas características, de pétalos anchos, de unos sépalos anchos, como los vemos aquí, de un excelente color, de unos sépalos totalmente abiertos, aquí están unos sépalos totalmente enroscados. Mire que si estuviera esta flor de este tamaño sería muy distinto, pero así enroscada, que así es la especie, no hay nada que hacer, así tenemos que respetar. Y esta es una flor más pequeña, pero cuando uno sepa los más estirados. Entonces, es interesante, otra cosa bien interesante es de que, ¿cómo les parece que esta molitor, todas las molitor florecen en la misma época? ¿Por qué? Por ser la misma especie. Entonces, eso, eso, uno, 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 tiene que entender que las especies o cada planta tiene un gatillo que dispara la inducción de la floración. Y ese gatillo puede ser o por temperatura, o por humedad, o por luminosidad, días largos, días cortos, etc. Pero sí, y estoy seguro que si tú tienes esta maxilaria molitor en el trópico, seguramente va a estar florecida o debe estar en botón floral o debe estar terminando la floración. Entonces, eso es los lenguajes secretos de nuestras plantas y realmente esta maxilaria molitor te la quise mostrar para que consigas una planta de esas porque vale la pena. Son de las mejores maxilarias que hay, es una planta ecuatoriana y que tiene una diversidad de rangos, como te expliqué, donde puedes sembrarla desde climas medios a fríos. Ahora, hay una cosa que les quiero decir que me parece importante, es que dentro de la plataforma de estudio, la Escuela Online de Alma del Bosque, tenemos un curso especializado de maxilaria, donde vas a tener la oportunidad de saber qué tipo de sustrato, cuál es el momento ideal de la siembra, cómo se parten, qué tipo de materias deben haber, cuál es la luz ideal, cuál es la temperatura ideal, cuál es la humedad relativa ideal. Y todas las plagas, qué tipo de plagas, qué enfermedades, cuáles son las plagas que más comunes le pueden dar a maxilaria para que tengas un cultivo. Te quiero decir que maxilaria puede ser de los géneros más fáciles de sembrar. Unos géneros que realmente a todo el mundo que tiene maxilarias, yo diría que es la planta por excelencia de que más bonita se le pone y más rápido le florece a una persona. Entonces, Colombia tiene tres géneros muy importantes de plantas, pleurotalidíneas, epidendrum y por último maxilarias. Las maxilarias en Colombia puede ser el epicentro o el lugar de origen de la mayor cantidad de variedades de maxilarias que hay en el mundo. Estas maxilarias son todas americanas, principalmente el epicentro es Colombia, Perú y Ecuador. Entonces, súper, yo pienso que es una especie que tengan en cuenta. Espero que te haya gustado este video. Espero que le des like, que lo compartas. Espero que hayas aprendido de él y gracias por estar con nosotros. Un abrazo.